¡Gol! 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 Decirlo tuyo, Cricocho está garantizado Amigos, vinimos a Colombia a grabar el partido entre Santa Fe y Tolima desde el Campín Vamos a ver que nos deja este espectáculo del fútbol Miren, esta noche que nos tocó, noche de lluvia, noche de fútbol Acá en Colombia vamos a ver un espectáculo Y hoy con amigos especiales que me invitaron a este partido Así que vengan, dale, vamos al estadio Y llegamos al Campín, el hermoso estadio que está situado en Bogotá En el cual hacen de local Millonarios y Santa Fe los dos equipos capitalinos También se albergan eventos culturales, eventos deportivos y demás Es un estadio realmente hermoso, tiene muy buena accesibilidad Lo único que no es muy cómodo es el tránsito en Bogotá Sobre todo los días de fin de semana, es realmente un caos poder llegar a ese estadio Pero es realmente muy lindo, queda en un lugar bastante céntrico y fácil de llegar Lo que sí me llamó la atención es que no hay nada pintado en los alrededores de ninguno de los dos equipos Justamente porque es municipal y no se lo permiten Pero es un estadio que si andan por Bogotá les recomiendo que pasen porque es muy lindo También vemos como hay también cosas para comprar de cada club según el partido que vayas Y acá grabé algo que me llamó la atención que es que hay hinchada visitante en Colombia Algo que lamentablemente en Argentina nos desacostumbramos Y ahí vemos por ejemplo como están entrando los hinchas visitantes Esto es algo realmente para destacar que sigue estando en Colombia También les voy a contar un poco la experiencia ya aterrizado acá en Argentina Un poco a la distancia ya ha pasado varios días de lo que fue el partido Y yo la pasé muy bien pero tienen que saber algo que me pasó El primer día que llego a Bogotá, justo el día anterior al evento este Me quisieron robar en Montserrat, sí muchachos y muchachas Me quisieron robar bajando Montserrat y la verdad que fue una experiencia muy 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 fea la que pasé Por suerte no me robaron pero me llevé heridas de guerra que les voy a comentar acá Las están viendo en pantalla, la verdad que fue durísimo, la pasé mal, me dolía todo Entonces sepan disculpar que el video lo pude grabar en las condiciones que estaba Van a ver que las tomas están muy de cerca, son planos muy muy de cerca que hice Pero honestamente no estaba en condiciones de ir a ese partido Fui porque los chicos de Palabra de Gol que son unos amigos que los quiero muchísimo Me pudieron invitar y yo no los quería fallar a ellos y tampoco le quería fallar a todos ustedes Porque mi objetivo era ir a Colombia a grabar estadios, a poder pasarla bien Y dije no puede ser, el primer día que llego me está pasando esto, increíble Pero bueno, son cosas que pasan pero sí les quiero contar un poco lo que van a ver en el video Y también lo que fue la experiencia Porque parte de la experiencia también de visitar un estadio es estar en su ciudad Y lamentablemente a mí me pasó eso Un poco de mala suerte puede ser que tuve, sí Pero en general noté a Bogotá también como una ciudad insegura lamentablemente La entrada nos costó unos 45 mil pesos colombianos Que a la conversión del día de la fecha estamos hablando unos 10 dólares Y por lo que la ubicación es bastante bueno y bastante accesible el precio En comparación a otras partes del mundo Llegando al estadio, vamos a ir entrando Bueno amigos les prometí que iba a estar con un canal especial, amigos especiales Ya lo deben conocer todos, unos fenómenos ¿Tocó estar en los chicos de palabra? Preséntense por favor, ya lo conocen todos Sí, más o menos, más o menos Siempre vivimos en medio de un caos pero bueno, aquí vamos a ver Si encontramos la entrada, no los primeros Claro, estamos buscando la entrada, estamos medio perdidos Dimos vuelta por todos lados también para entrar Pero llegamos, eso es lo importante Menos mal, menos mal Y llegamos Y vos con la de Santa Fe, vos decí que el equipo sos, a ver De Santa Fe, la gente siempre ha sabido que deciste Santa Fe Está bueno me lo dieron, yo en algún momento tengo que decirlo Pero los de Millonarios, entonces hay que hacer un reto con 30 Palabra prohibida Pero les encontré el Tolima porque perdió una final contra el Tolima Listo, entonces estamos empatados Estamos bien Bueno, vamos a la entrada, a ver si encontramos Porque no sé dónde estamos Y vamos entrando amigos, vamos Vamos subiendo, vamos ubicándonos en el estadio Ya en minutos arranca Ahí está la hinchada del Tolima, miren Hinchada visitante En minutos arranca el partido Vamos a enfocar a la hinchada local La Guardia Albirroja Sur ¿Cómo es eso? Son amigos de la hinchada Racing Es, o sea, porque la hinchada Racing Se llama la Guardia Imperial Son la Guardia Albirroja Sur Tiene como una amistad Incluso el sufrimiento Porque Racing también es un equipo muy sofrido Y Santa Fe también Muy sofrido también Aquí el hijo de Gustavo Cosas Que también dirigió el radio Sí Sí Y de hecho ellos tienen esa canción De Trae Campino juega a Santa Fe Es parecido a Trae Campino juega a la KD Sí Bueno, ya arranca el partido Roldán, ¿no? Es el árbitro ¿Quién es, quién es, quién es? Es Roldán Es Roldán, es Roldán Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora sí arrancó, escuchen Y vamos, vamos, vamos Arrancó el partido Primeros minutos, ¿eh? ¡Vamos, Santa Fe! ¡Quieres contar tu mamá! ¡A la verdad es la verdad que no! ¡Quiero ver! ¡No sé qué voz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Celera esta piñada! ¡Volito, papá! ¡Bien! ¡Volv! ¡Volv, Holy! ¡Volv! ¡Oh! ¡Aca no lo quiere mucho Roldán, perdón! Vamos, que vamos a querer a Roldán Gerard se va mayor a Roldán, porque en un clásico estaba habilitado 3 metros a Jerry Nina y Roldán le habilitó el gol, y luego en una contra de todo el millonario. Gerard se lo va. Es cierto, esa bola va más a Roldán. Genio, genio. Árbitro FIFA mundialista. Ahí es Herrera, eso es punta, lo tiene que acabar con el cuadrillo, ¡corre! ¡Corre Herrera, nuestra mierda! ¡Ay, parió Herrera! ¡Ágale, ágale! ¡Ah, marín, que la perdí! ¿Cómo es esto? ¿Es un horror? ¿Pero lo anima esto? No, 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 sí, o sea, el partido es un horror, entonces el show de luces te mete, cuento como para que te animes para el segundo tiempo. ¡Espectacular! ¡Mirá, qué bueno! Esto se lo hacen en la Copa América. Y quedó. No sé, sí. No sé, sí. ¡Es que no se te, 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 no se te. Estaba contando a Darío que en esta cancha quedó campeón a Colombia de la Copa América de 2001, sé que esa Copa América no vino a Argentina, sé que Brasil que vino con su pleno, pero quedamos campeones. Ahí sale en el historial de Conmebol. ¿De dónde fue el gol? El gol de Iván Ramiro fue en el arco de allá. El arco de allá fue el gol de Iván Ramiro. Es el único título oficial de selecciones que tenemos y fue en este estadio. Bueno, arrancó el segundo tiempo. ¿Espectativas, seguimos con las mismas, expectativas del 0-0? No, yo creo que hay un aire de gol. O gol, aunque sea. Habemos gol. Habemos gol. Algo tiene que haber. Vamos con el segundo tiempo, dale. Roldán Balvar a ver qué dice. Me parece que es posible penal para Santa Fe, a ver. A ver qué chequea Roldán. Claro, penal, Roldán. Claro, penal. ¡Gol! 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 Penal y amarillo. Para que le quiten el azar. Para que le quiten el azar. ¿Qué quieren quitar acá? Cricolcho, Cricolcho. ¿Qué quieren quitar acá? ¿Qué quieren quitar acá? Cricolcho? ¡Corre ya? ¡Gol! 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 Cambia en Tolima, se ha puteado. A ver qué dice el marcador. 55 minutos. Y miren esto, amigos. Acá en Bogotá llueve mucho. Entonces todo el mundo está con... ¿Cómo le llaman a ustedes? Paragüita. ¿Cómo se le dice acá? Sombrilla. Sombrilla. A uno le dicen el forro. Preservativo. La hinchada alienta, quiere estirar al equipo arriba. Gol del Tolima. 1-1. Minuto 78. Quinta lluvia de la noche. O sexta, séptima, ya no sé cuánta lluvia va. Es tremenda. A ver si la lluvia le trae suerte. Un gol más ahí. ¿Se siente un gol más o no? Sí, va a ver si tiene un aliento. Llueve y con ganas, muchachos. A ver si queda un resto más. Últimos 8 minutos. Lluvia. A ver qué pasa acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Otra vez Wilson? Otra vez Wilson. Vamos con todo. Vamos con todo. Es clarísimo, ¿no? Clarísimo, lo vimos, lo vimos aquí. Tenemos una pantalla aquí. Ahí, Bar. No sabemos para quién. No sabemos si va al Bar a tomar una birra o a pedir algo. A ver. ¡Penal! 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 ¡Penal y la lluvia! ¡Penal y la lluvia! ¡Penal! 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 Siempre lo vimos clarito, clarito. ¡Penal y la lluvia! ¡Penal! 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 ¡ Y a veces cierro 50-50 pero aquí yo pienso Gol al último minuto Gol al último minuto Están durando, vamos, papá -...por que nos ponemos un penal ...reputos en Santa Feermano Siguiente la misma mierda ...tiempo de acción 5 veces Y si preguntan cómo la pasé, realmente me gustó el partido Sobre todo futbolísticamente Me sorprendió el primer tiempo, no esperaba mucho Pero el segundo tiempo fue muy bueno En cuanto a lo que es el marco, me gustó también Me gustó mucho conocer por primera vez el campín La verdad era un día horrible como vieron ahí en el video Era un día de muchísima lluvia Me llamó la atención eso, que no paraba de llover Era una cosa de loco Paraba, llovía, paraba, llovía, paraba, llovía Una locura lo que se veía en Bogotá Pero después en los próximos días que estuve en Bogotá También me di cuenta que directamente la ciudad es así O por lo menos en la fecha que fui yo Llovía demasiado y hacía mucho frío Pero sacando esa experiencia, me gustó mucho conocer el estadio Pudimos recorrerlo un poco A pesar de las malas condiciones físicas que estaba yo Ojalá que lo hayan disfrutado También me costó mucho grabarlo Espero que sepan entender el altercado que hubo Y la situación que estaba Pero en general si me preguntan a mí Si volvería a ver a Santa Fe Si volvería al campín Yo les diría que sí Es una buena experiencia Es una buena situación Para poder ir a ver a un equipo Que a mí me gustó De hecho no pude conseguir Ahí estuvieron flojos los chicos de palabra de gol Que no me consiguieron la de Santa Fe Pero ya estuvimos hablando y me dijeron Quedate tranquilo Daro Que yo te la voy a conseguir Así que compromiso de Brandon y Gerard Que me van a conseguir la camiseta Pero bueno me puse lo más similar Que tuve acá Que es el Arsenal con los colores Blancos y rojos Pero vamos Vamos a conseguirla La de Santa Fe Pero no En serio me gustó mucho pasarlo Es recomendado que vayan a ver Al estadio A Santa Fe Al campín Y bueno Ojalá que también el equipo Pueda seguir demostrando La grandeza que tienen Se terminó el partido amigos 2 a 1 Santa Fe contra Tolima Acá Nuestro amigo Brandon está feliz Si pero Dios mío que él me muestra Un 3 infartos Le agarró en el medio del partido Pero ganamos a lo último Como Santa Fe Hermoso Bueno y acá también Como le he dicho Bueno Sufrí Mira la marca de que Se da de Santa Fe No es un partidote No se sufre Pero es Santa Fe Así que creo que viniste Una muestra perfecta De lo que es El fútbol del conjunto Santafeereño Pero bueno Ya nos veremos En el tránsito Vamos a ir Vamos a ir a eso Amigos Se terminó una nueva Video de reacción Acá en el campín Ganó Santa Fe Le vinimos a traer suerte Y bueno La verdad espectacular Lluvia Fútbol Resultado épico Dos penales Que más podemos pedir Fútbol en estado puro Gracias A los Chivo Palabra de Gol Por la invitación Y nos vemos En el próximo video De Abre un fútbol Hasta la próxima